Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesmas, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre me encuentro muy contenta de poder tenerlos un día más aquí en mi canal y muy agradecida de que me puedan estar viendo desde sus casas, trabajos, donde quiera que se encuentren. Hoy hablaremos del caso de Carla, una joven venezolana que sale de vacaciones a otro país, pero realmente no son lo que ella esperaba. Vamos a ver todo lo que pasó. Carla Estefaniak nace el día 28 de noviembre de 1982 en Venezuela. Ella tiene dos hermanos, Carlos y Mario, y completan su familia, sus dos padres. Ella emigró de Venezuela a Tampa en el año 2000 y luego en el año 2012 se radicó en Miami. Trabajaba en una agencia de seguros llamada Tania Beach. Carla es descrita por su familia como una persona muy aventurera, le gustaba mucho viajar y eso se veía reflejado en sus posts en las redes sociales. Cada vez que ella tenía la oportunidad de salir de Estados Unidos hacia alguna aventura o hasta dentro del mismo país, pues ella la tomaba. También dijeron que era una persona con un gran corazón. Incluso para su cumpleaños, en lugar de pedir regalos, como Facebook tiene una opción para poder recaudar fondos para diferentes causas, Carla abría una de estas y siempre la daba a una caridad diferente. A Carla le gustaba, como ya les dije, mucho viajar y obviamente en su cumpleaños el mejor regalo que se podía dar era un viaje. Carla viaja a Costa Rica para celebrar su cumpleaños número 36 junto con su cuñada, una mujer llamada April Burton. Ellas llegan al lugar el día 22 de noviembre del año 2018. Esa tarde aterrizan en el país centroamericano y pasan cinco días observando las bellezas naturales del lugar. El día 27 de noviembre, April regresa a los Estados Unidos dejando a Carla sola. Carla decidió pasar un día más en el país centroamericano. Quería pasar su cumpleaños el día 28 en el lugar y se queda sola. Lo que pasó ese día 27 de noviembre fue lo siguiente. Carla acompaña a su cuñada al aeropuerto alrededor del mediodía. Ellas habían alquilado un automóvil para moverse por Costa Rica pero ya que Carla estaría sola lo que hace es ir a devolverlo y decide comenzar a moverse en Uber. Ella toma un Uber que la lleva del aeropuerto hacia el hotel donde se está hospedando. Realmente no era un hotel sino que era un complejo de apartamentos que Carla había encontrado a través de la aplicación AirBnB y por eso se había hecho de este. Es una práctica muy común cuando se sale de vacaciones ahora ya no utilizar tanto habitaciones de hotel sino que buscar apartamentos que al final de cuentas terminan siendo más cómodos y hasta en muchos casos muchísimo más económicos así que lo que hizo no fue nada extraño. El conductor del Uber que lleva a Carla ese día hace una pequeña vamos a decir amistad con ella y pues la lleva en un pequeño tour alrededor de la ciudad. Ella se lleva muy bien, ella se siente muy confiada del conductor y le pide que al día siguiente la recoja para poder ir al aeropuerto. Luego de hacer el tour con este hombre Carla llega a su departamento vacacional alrededor de las 5 de la tarde y en ese momento comienza a enviarse mensajes con su familia y sus amigos. Llega a hacer esto hasta las 9 de la noche aproximadamente. Envió mensajes en grupos de WhatsApp y además estaba en una llamada de FaceTime con una amiga. El problema fue que esa noche estaba lloviendo mucho y la electricidad del lugar tuvo que ser cortada debido a las fuertes vientos, a la tormenta eléctrica y también a las lluvias por lo cual Carla no pudo recargar su teléfono y la llamada de FaceTime terminó cuando el teléfono de la joven se apagó. Esas fueron las últimas comunicaciones que su familia y amigos tienen con ella. Al día siguiente, el día 28 de noviembre Carla debía tomar su vuelo a la 1.30 de la tarde. Si bien la noche antes había hecho el check-in ella nunca apareció en el aeropuerto para poder regresar a Miami. En ese momento sus familiares comienzan a mandarle mensajes primero de felicitación por su cumpleaños y luego cuando ella no llega a la hora que supuestamente tenía que estar preguntando dónde estaba, qué le había pasado y si estaba bien. Los mensajes ni siquiera le llegaban así que en ese momento ellos comienzan a sentirse muy asustados. El día 29 de noviembre la policía costarricense comienza a buscar a Carla. El organismo de investigación oficial comparte la imagen de la joven en Twitter y éste recibe muchos compartidos. Un día después, el día 30, su familia crea la página de Facebook Finding Carla la cual también acumula muchos me gustas y muchas personas comienzan a ponerse en la búsqueda comparten la foto de Carla. En Costa Rica la gente también empieza a recordar si tal vez la vio, si pasó por el lugar o si simple y sencillamente podían dar aunque sea un pequeño detalle para poder ayudar a encontrar a la joven. El padre de Carla se vuelve el vocero de la familia y prácticamente fue a muchos noticieros a muchos medios escritos para que le ayudaran a buscar a su hija. La familia de Carla comienza a moverse por sus propios medios para encontrar a la joven viajera. Es su hermano el que viaja primero desde Estados Unidos hasta Costa Rica para recabar toda la información posible. Trata de ver si hay algún testigo o si alguna persona le puede ayudar y también ir corroborando la información que tiene la policía. Lo primero que hacen es hablar con los guardias del lugar donde se estaba hospedando Carla. Estos dicen que la ven irse el día 28 de noviembre a las 5 de la mañana en un automóvil. Es más, uno de los guardias dice que él ayudó a Carla a subir sus maletas a este automóvil. Todo el mundo pensaba que era un Uber. Se les hizo muy raro a la familia que Carla quisiera salir tan temprano porque su vuelo salía hasta la 1.30 y una anticipación de 8 horas para la salida del vuelo era demasiado y obviamente a las 5 de la mañana no iba a haber ninguna tienda abierta por si ella quería hacer compras de último minuto. También cabe destacar que esta subida al Uber no se registraba en la aplicación de Carla. Otra cosa que ponía en tela de juicio esta teoría era que el conductor del Uber el cual Carla había conocido el día anterior contó que ellos habían quedado para que él la llevara al aeropuerto pero habían quedado a las 8 y media de la mañana. Ella quería que él la llevara también a hacer algunas compras de último minuto y que ya luego la llevase hacia el aeropuerto. Así que realmente esta teoría comienza a ser un tanto extraña y la familia de Carla comienza a sospechar que tal vez dentro del lugar de los departamentos vacacionales alguien está ocultando algo siniestro. También al revisar la actividad del teléfono de Carla se llega a saber que la madrugada del 28 un poco pasada la medianoche este llega a tener una actividad muy corta. Se buscó a Carla de manera incansable los siguientes días. La policía dice tener la suficiente información como para comenzar a barajar la posibilidad de que la joven fue secuestrada y le dicen a la familia que esperen una llamada algún pedido de rescate o que los secuestradores se comuniquen con la policía para poder dar los siguientes pasos. El padre de Carla viaja de Estados Unidos hacia Costa Rica con un permiso especial ya que su situación migratoria no le permitía salir del país y en ese momento él comienza a buscar a su hija. Comenzaron a crecer las sospechas en torno a los departamentos vacacionales porque el último mensaje que Carla mandó por WhatsApp a una de sus amigas a las 8 de la noche era el siguiente ella le decía que tenía sed y que le pediría a uno de los guardias de Air BNB que le trajera una botella de agua. Después de eso ya no hubo más comunicación esta misma amiga a la mañana siguiente trató de mandarle un mensaje por su cumpleaños pero este mensaje jamás fue recibido por la joven. También se logró recabar otra declaración y esta vez fue la de un huésped. Este dijo que la noche en la que Carla había desaparecido había escuchado ruidos extraños de movimiento de muebles en el departamento donde la joven se estaba quedando y además adicional a esto también había escuchado algunos ruidos que él asumía eran de instrumentos de limpieza. Lo que se hace con toda esta información es revisar la habitación en donde Carla estaba dormida y se llegan a encontrar algunas muestras de fluido que luego dan positivo para sangre. El equipaje y la documentación de la joven no se encontraban en el lugar. Crecieron las dudas de si Carla se había ido por cuenta propia y tal vez quería escaparse pero no había tampoco ningún indicio de que ella hubiese usado alguna tarjeta de crédito tomado otro avión y ninguna persona tampoco la había visto los días después de la desaparición cerca del hotel o en las inmediaciones. Así que realmente la policía siguió con el hecho de que ellos pensaban de que Carla estaba secuestrada. Esta teoría siguió hasta el día 3 de diciembre de 2018. Se encontró un cuerpo que pertenecía a una mujer. Estaba semi enterrado muy cerca del departamento vacacional donde Carla se estaba quedando. Luego de los respectivos análisis y la identificación de la familia se supo que era el cuerpo de Carla Estefaniak. La autopsia reveló que la joven había muerto en la madrugada del día 28 el día de su cumpleaños en una hora muy próxima a la hora de su nacimiento. En cuanto a la condición del cuerpo y las causas de la muerte la autopsia reveló que Carla había sido golpeada con un objeto contundente en la cabeza el cual podría ser un tubo. Este golpe le había provocado un derrame cerebral. Al revisar el cuerpo de la joven se pudo comprobar también que tenía varias heridas defensivas en el brazo y que también en el cuello tenía varias heridas con arma blanca. Con estas heridas se pudo determinar que tal vez a Carla la habían intentado abusar sexualmente y que ella se había defendido. La persona que la había atacado al no poder hacerlo la había golpeado y luego la había llevado al lugar donde se había encontrado el cuerpo enterrado. Pero esto genera muchas dudas también. ¿Fue solamente una persona quien participó en todo esto o había más implicados? Esta misma noche se realizó la primera captura la única captura que se llegó a realizar en el caso. El primer y único sospechoso de la muerte de Carla era un hombre nicaragüense llamado Bismarck Spinoza Martínez. Era un guardia de seguridad que trabajaba para Air BNB tenía 32 años y había llegado a Costa Rica en el año 2018. Llegó a trascender en los medios que su situación migratoria en el país era irregular. Si bien la policía llegó a decir que este para ellos era el único sospechoso el único implicado y que no había más el abogado de la familia de Carla tiene una historia completamente distinta. Si bien donde se encontró el cuerpo de Carla era una zona cercana a su departamento vacacional era una zona en la que se hacía muy difícil adentrarse y más con una mujer que pesaba 90 kilos. Hasta se supo que Carla era más alta que este hombre Bismarck así que se llegó a creer que el hecho de que él la golpeara en la habitación le quitara la vida y luego la llevara cargada al lugar por si solo era un tanto descabellada. No era posible para él poder cargar a la mujer durante una cantidad muy grande de tiempo y menos adentrarse en un terreno tan complicado. Con esto se empezó a hablar de que podía haber desde 4 hasta 6 personas implicadas en la muerte de la joven de 36 años. El misterio crecía aún más porque la gente se empezaba a preguntar en dónde estaban las cosas de Carla dónde estaban sus posiciones sus cosas de valor y dónde estaba su documentación. El día 5 de diciembre se encontraron algunas de estas pertenencias. Se encontró una maleta en la cual estaba el iPhone el laptop y la tablet de Carla. Además obviamente de algunas prendas de vestir. Se llegó a saber que se había encontrado su documentación, su pasaporte y algunos otros artículos de valor. Pero en el viaje Carla no llevaba una sino que ella llevaba dos maletas. Faltaba una la cual se logró describir como una maleta negra con un estampado de flores. La policía pide ayuda a la gente de que se pueden dar información de haber visto esa maleta o de si saben algo para poder encontrarla para ver si en ese momento se encuentra alguna otra pista de lo que pudo haber pasado esa noche. Un poco después de haber identificado el cuerpo este es cremado en Costa Rica y llevado hacia Estados Unidos unos días después para que su familia le diera sepultura. El año 2018 se va y en los primeros días del año 2019 la familia de Carla manifiesta su preocupación. Han pasado ya varios días desde que se descubrió el cuerpo de Carla y se ve que el proceso está un tanto estancado. Se investiga la empresa en la cual Carla rentó el apartamento y se llega a saber que desde el año 2013 habían renunciado a la patente de comercio y que estaban operando nada más por la plataforma digital. Era de esta manera que la empresa podía contratar personas indocumentadas como lo era Bismarck y que nadie se diera cuenta de eso. La familia de Carla interpuso una orden contra Airbnb y además contra el complejo vacacional en donde Carla se estaba hospedando por no tener las licencias necesarias y además también por no haber comprobado el historial tanto migratorio como delictivo de Bismarck antes de contratarlo. Según ellos si ellos hubieran hecho esto seguramente la muerte de Carla se hubiera podido evitar. Cabe destacar también que unos días después de haber encontrado el cadáver el lugar había sido clausurado. Pasa un poco más de tiempo y es en febrero del año 2019 que el único implicado en el caso da su primera declaración. Bismarck dice que debido a que el lugar del complejo vacacional no tenía la patente necesaria él había podido ser contratado cosa que ya la policía había corroborado. En cuanto a lo que ocurrió con Carla él dice que no tiene ni idea de lo que sucedió. Dice que no tiene nada que ver pero sí llega a decir que en el hotel se realizaban un tipo de fiestas bastante descontrolado que él miraba muchas cosas pero tenía una orden estricta de no dar detalles de nada de lo que pasaba tenía más o menos un código de discreción y que por eso no diría nada a las autoridades. La defensa de Bismarck también se pone con la defensa de Carla de acuerdo en el hecho de que había más personas participando en la muerte de la joven. La defensa de Bismarck alega que este hombre que es más bajo que Carla es más delgado que Carla y no tenía mucha fuerza física no podía haberle hecho todo eso a la joven llevarla y enterrarla sin que nadie se diera cuenta. También dijeron que el hotel había limpiado tres veces la habitación de Carla antes de que las autoridades la revisaran. Habían utilizado vinagre y también grandes cantidades de cloro o lejía. Bismarck dijo también en su defensa que era normal que los clientes del hotel utilizaran drogas y que seguramente había pasado algo que había salido mal con Carla o que alguna persona hospedada la había visto y le había gustado y en el momento en el que ella se defendió de algún ataque sexual esta persona le quitó la vida y también alega de que no hay ninguna prueba real en su contra. La policía dice que sí las tiene pero todavía no han sido mostradas al público. También se va a saber que la joven tenía algunos rastros de sangre debajo de las uñas y que con esto se podía hacer un perfil de ADN. Se pudo comprobar el perfil de ADN que tenía Carla debajo de las uñas y la policía dijo que ya tenía un nombre. Bismarck Espinosa Martínez dijo que estaba seguro que ese perfil no era de él. La policía todavía no le ha dicho a los medios ni a la opinión pública de quién es el perfil de ADN que encontraron y lo mantiene como un secreto bastante hermético. La familia de Carla sigue buscando justicia por la muerte de la joven. Una joven a la cual le encantaba viajar y le encantaba vivir cientos de aventuras. Una joven que en ese momento no sabía lo que le iba a pasar. Cuando ella salió de Miami a esa Costa Rica para poder celebrar su cumpleaños no se imaginó que el mismo día en el que había venido el mundo sería el día en el que se iría de él. Bismarck el principal y el único implicado en todo el caso sigue diciendo que él no tiene nada que ver. Muchas veces se ha llegado a pensar que tal vez los dueños del complejo o alguna persona muy importante está tratando de encubrir algo y tal vez Bismarck simple y sencillamente fue un chivo expiatorio. Se siguen escuchando testimonios y el caso todavía se sigue moviendo aunque para la familia de Carla de una manera bastante lenta y su mayor temor es que las autoridades olviden el caso de la joven. Y bueno chicos y chicas hasta aquí el video de hoy en el caso de Carla creo que hay muchas cosas las cuales se tienen que hablar y que todavía no se han hablado y que seguramente no se van a hablar realmente la primera es el hecho de que solo haya un implicado cuando ya la lógica los abogados de la familia de Carla dicen también que pues hay más personas implicadas tienen mucha razón hasta la defensa del hombre este Bismarck tiene mucha razón él era más pequeño que Carla no la podía cargar no podía llevarla arrastrada no había signos de eso ella tampoco tenía signos de haber sido arrastrada en su cuerpo hay otra cosa que cabe en todo esto y es el hecho de que porque el hombre tampoco habla realmente de lo que vio ese día dice cosas muy vagas que en el hotel se hacían fiestas que había droga que la gente se descontrolaba y muchas cosas más pero realmente no llega a dar descripciones nombres o algo de lo que pasara en esa noche se escuda en que tiene que permanecer callado por confidencialidad de los clientes y todo este tipo de cosas realmente todo lo que está pasando en el caso es bastante triste es muy triste también que Carla quería viajar quería viajar sola y todas las mujeres tenemos el derecho de poder viajar solas sin que nos pase nada pero lamentablemente ella no pudo no pudo terminar su viaje terminó perdiendo la vida el mismo día de su cumpleaños y es algo muy triste es algo que como les digo ella realmente nunca llegó a pensar creo ni en sus peores pesadillas el juicio valento se hace una declaración prácticamente cada mes desde febrero que se hizo la declaración la primera declaración de Bismarck no ha habido como que todavía más detalles y pues las autoridades tampoco están dando mucha información en la prensa es una información difícil de encontrar luego de que el cuerpo de Carla fuese llevado a Estados Unidos toda la demás información pues es bastante difícil de ver esperemos que esto pronto se resuelva y que se llegue a saber realmente qué le pasó a Carla esa noche y quiénes son todos todos los implicados y todas las personas que estén implicadas pues tengan su castigo mi nombre es Lesma como siempre les dejo mis redes sociales en la descripción de este vídeo también mi segundo canal si esta información les ha parecido buena o de utilidad le pueden dejar un me gusta al vídeo y compartirlo con personas a quienes ustedes creen les puede gustar nos vemos hasta otro caso adiós chau